Bad de Luz es el parque integrador de una drama urbana inconexa y deslagazada. Se basa en dos sencillas actuaciones, una topografía y unas bandas. La topografía suaviza el terreno existente hasta conseguir que no haya pendientes mayores al 4,5% de desnivel y extiende el nuevo pavimento hasta las tres manzanas colindantes. Las bandas ordenan las circulaciones interiores y exteriores y organizan los distintos usos del parque, como por ejemplo, extensiones de las terrazas de los bares hasta el parque o juegos para los más pequeños, espacios para grandes eventos, caminos para cruzar el parque rodeado de paredes de sombra vegetal y plantaciones de los vecinos, espacios específicos para perros, canchas deportivas, espacios más privados y recogidos para todas las edades o un mirador con sombra que corona el parque en su zona más alta. Madre Luz es un parque organizador y organizado, donde todo puede ocurrir a la vez y nada va a molestarte.